En este caso lo que tú dices, aquí es lo que nosotros hacemos después. Cuando está un poquito así, después tú te quedas con él. Entonces, Isaac, se lo entrego la semana que viene, no tengo tiempo. Me coge el bompe, tu bompe, para allá. No, mira, voy a pagar una semana más, ya, 120 más. Pero si te cobro 200, me lo entregan, voy a hacer un esfuerzo, porque son 200. Me voy a decir, dale, dáselo. Dale, dale, dale. Hay muchos clientes aquí que llegan y no saben ni hacer las cosas para el segundo. Es por eso es que está al lado de ellos. Por eso es que quiero pagar por el carro que salga. 2012. Pero es por el BIN. Este es Hyundai, este que es... Ajá, ¿quieres cambiar el local? Sí, dale, está en 10. Sí. No, 12. ¿Quién te dijo 10? En 10.000 le diste Hyundai. Ah, ¿con cuánto a un BMW? Con 3. Ajá, con 3, ya está bien. Ya. Dijo 10 con 3. 10 con 3, no, 10 con 3, sí. 10 con 3, 13. Es 12 con 2. No, 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 10 con 3. A financiar 7. Eso fue lo que le dije a ti, baby. 10 con 3 a financiar 7. Ya. 10 con 3, llévatelo. Tú me dijiste lo mismo, 13, te dije, no, 10 con 3. 10 con 3, quiere decir, da. El carro vale 10.000. Pero si me das 3.000, el problema es que yo, lo que tú debes es promesa. Yo quiero salir de eso. Yo me hace falta lo de hoy. Los 3 de hoy que tengo que pagarle a la gente. ¿Te puedo pagar con promesa a ti? ¿Puedo pagar la renta de hoy? No. Me hace falta cobrar hoy dinero para poder pagarle a todo el mundo. El mismo problema que tienes tú y que tengo yo y que tiene todo el mundo. El mismo problema que estaba en Miami. Y estoy tratando de recoger dinero, pero dinero de verdad, efectivo. Lo que pasa es que, Mike, si te dice 10 y tú das 3.000, lo 3.000 que tú das. No, ahora en el caso. Porque si esa pro... Tiene que no son 13. Yo le dije 12. No es que tú vas a financiar 10 más los 3.000 son 13. Si no, son 10, el valor de carro, tú das 3.000, entonces ya va a financiar 7. 3.000 adelante y financiar 7.000. Exactamente. Ajá. Ahora sí. Pero él lo que quiere es... No, pero y él... Y esa si no será él. Él... No sé. No es que de fundita fit, que tiene ni idea. 1.000 o 1.500. Barato. Llévatelo en 4.500. Y puedes pagar poquito. 300 pesos. 2.80. Sí, me da en mil. ¿Eh? Siempre el fit ese. Mira, a ver la chapa ahí. Yo creo que hoy viene la chapa. ¿O ya la tiene puesta? ¿La tiene chapa puesta? Ya el título me llegó. Dile a Edgar, que te averiguamos a ver si cuál es el título del carro. Si la chapa, si ya mandaron a hacer eso ya. Para que le haga los papeles y vamos a buscarte la placa ya para que se la ponga. Creo que está en la agencia de chapa. ¿Y de hacer negocio con el Suburban, cómo hacemos? Por eso te dije, si te hace negocio por el Suburban y no quieres dar down payment, sí te lo hago en 12. Pero no vas nada. Para que busque un seguro a ese muchacho ahí. ¿Qué es lo que tú buscas? Quiere decir, te doy el Suburban. Y ya, y recojas a ese, pero aunque sea ayúdame con algo, ¿qué me puedes dar? Yo sé que no puedo dar nada. Es que yo me apresuro hablando. No tengo que hablar así. ¿Qué me puedes dar? No, es que no es el problema que te pueda dar. Lo que quiero es saber. Porque yo te negocio la Suburban con una de estas a ver qué es la diferencia que yo tengo que darte. Men, tienes la opción de no darme nada. Tú tienes la opción de no darme nada. Lo que pasa es que en el caso tuyo, como me la diste chocar, yo saqué dinero. Que es lo que yo no trato de no dar. Saqué dinero para arreglarla. Ahí es donde me mata. Ah, ¿y cuál es la diferencia que te voy a dar? Si me puedes dar lo que sea el costo de las piezas, dos mil pesos, mejor. Entonces, te la dejo en diez y me da los dos mil pesos. Te doy dos mil pesos y te voy a pagar diez por esto. Y esa. Y te doy la Suburba. Y me da la Suburba. ¿Qué pasó? Para yo recuperar los jugos que gasté en piezas. Y todo lo que yo tengo pago por la Suburba. No, no, eso vuelve a empezar. Eso pasa renta. Men, sigue con la Suburba. Me da, me da, me da. Claro, men, así es como es. Es que estos días vayan a dar un poquito de muera contigo por aquí. Perdida no. No, no, tú la usaste. Y el uso que la usaste. ¿Eh? Y el usado. Está bien. El usado, pero es que todo está usado. No, 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 no. El dinero que tú coges, tú lo estás usando. El dinero. Es muy bello. Ajá, el mío, tú lo estás usando. El dinero coge interés. Tú tienes, ese carro está parado ahí, no está ganando dinero. No sé si, a ver cómo, ayúdame a dar la explicación esa. Mira, el problema es que, por ejemplo, si tú duraste ocho meses con la Suburba, esos ocho meses tú lo usaste. Ajá. Entonces, tú piensas, no, pero ya yo he pagado ocho meses. Ajá, es como la renta esta. Ajá. La renta de Guarajara de abajo. Yo llevo diez años pagando quince mil pesos. Ahora yo lo voy a decir. Eso es rentado. Y eso, lo que tú dices que estás pidiendo, que tú has pagado, tú no lo estás pidiendo porque ya tú lo sabes. ¿La tuviste? El tiempo, no importa que la tengas parada en tu casa y te da la gana de ir a comer cualquier cosita, prende tu guagua y te baja. Es tuya. Es como que tú la tienes rentada. Por ejemplo, en Dominicana, el que va de aquí, rentan vehículo a veces nada más para tenerlo parado. Y por si agaso. Yo rentaba un carro, porque ahora yo compré allá, pero yo rentaba un carro solamente para tenerlo disponible para mí. Y andaba en mi moto, me gusta en la moto, andaba en mi moto. El día que yo quería ir, un ejemplo, o era dos noches, tenía mi carro ahí. ¿De dos ochenta? Porque, por ejemplo, tú la usaste equitiendo. Yo creo que más. No sé, creo que es doce o trece. Es como tú la estás pagando, mientras tú la tengas, la estás pagando y la estás usando. Pero yo creo que se lo hacía venderla, o entregarla, o cambiarla. Que la chapa está en la central. Ah, entonces bien ahorita. El día creo que fue a buscarla ya. Era ahí para irme a lo antes posible. Dile a él que llame a un día en un momentico, dale, para yo estar aquí, porque... ¿Para qué? ¿Qué están haciendo ellos? Déjame ya poner el dedo ahí, porque para qué. Y era lo que quería saber, el tema del dominio, ¿entiendes? Invitamos a la mano. No, no, es así, es así. Después vamos a ir, si la cierra, llévala de abajo. Ay, los miedos, ven, un Honda Fit. Ven, ven. Los Honda Fit me lo manda el cliente para acá, y va para allá, y me vuelve loco a mí. Ya, a mover, ¿qué es eso? Que dice que está en la central. El título de Honda Fit, para que se lo lleven ya. Ya, y se va en cargo. Pero es que viste, yo afuera, ya, dos, ante el mediodía, yo vengo en primera, que es tres diarios, y sé que me voy a dar hoy, del parque, me llevo cinco, seis. Y lo único que tengo que hacer es estar aquí. Pero venga, señor, pero lo voy a hacer, eh, pero... La gente, la gente, la gente, la gente, de todos modos, como quiera que sea, no nos quiera, no es nada, nada de eso, pero... Ven, no le da importancia al cliente. No le da importancia al cliente. No le da importancia al cliente. Nadie lo atiende y se va. Nadie lo atiende y se va. Eso es lo que quitamos, eso arriba. Tengo que pagar por cliente, que eso vamos ahorita a medir, se lo sé. La gente quiere el cheque. ¿No viste que Cintia no llegó hoy tampoco? Sí. Es mejor que no venga. Men, tiene que ser gente que quiera trabajar, el que no quiere trabajar, que no venga. Ya. Y el taller también hay que darle un giro. Hay gente por allá también, así. ¿Quién le dijo Edgar? Es Honda Fit. ¿Está la chapa en una buena agencia? Claro, con todo IR y con el delante también. Están allá, nada más que venga. Ya.